No sé dónde están mis tíos, no sé dónde están Comenzamos este encuentro, nos vamos Falco Chic, definitivamente Raze no quiso ir Chic Pero nos vamos con, creo que es una buena elección Main contra, realmente no sé qué sea ya, Chic de Z Antiguamente era su main, pero ahorita Ahorita ya no, ha estado manejando Fox desde hace como unos meses Ahí se va a quedar, buen Vanish Golpeando el intento de Spike de Raze Down Smash para llevarse la... para emparejar Stokes Se sale bien del... ¡Oh! Un flow para Z, no... ¿Por qué? ¿Por qué así? Entra bien con Nair, buen Frame Trap Son movimientos veloces que tiene Chic Que pueden eliminar o neutralizar a cualquier Chic Gravero, otro a Fair, no conecta, buen DI ¡Ah! Se pasó, se pasó mucho con ese salto Tres Stokes de Raze, Raze jugando muy bien Ambos jugando muy bien a pesar de esos... o sea, a pesar de esos flops que tuvo David Siento que puede traer esto de vuelta Creo que el matchup no lo tiene... no lo tiene... Z a favor Entonces es algo también un poco inconveniente No sé por qué no decidió ir Fox Un poquito de Shinestang F-Tilt A Raze le encanta hacer el F-Tilt Le encanta ponerse una buena distancia de la orilla Y hacer F-Tilt para tumbarte Tiene buen knockback ¡Oh! Se lo llevó con el low pair Siento que... Z tiene que cambiar de personaje Tiene que cambiar de personaje ¡Oh! Se lo llevó con el F-Tilt ¡Italá! Que laérdida ¿, parece que esto dice MART? Chida ¿¡ economists a este tipo W en el team Podía ¡Til al el at a Aquí un poquito de problemas de tiempo Reyes cambiando a Mart Dark Mart Sí, se te arraste Sí, se te arraste Siempre me dice Raced Que use más el Neutral V Pero tampoco uses tanto Raced Cuidado Z Con esos recoveries Ambos con el spacing Ahí escapándose bien del antiaéreo con el forward smash Esperando bien en el escudo Upthrow Ya porcentaje muy alto para conectar Upair Esto es UpTilt Bien cancelado Agarrando desprevenido de ese inesperado UpTilt Pero si se va a llevar el stock Se confió mucho y casi, casi, casi Se la pensó otra vez Subiendo el damage con Needles Una stock completa a favor de Z Ya le dio a todos por sacar a Mart Aquí en Puebla De nuevo el Neutral V Va a conectar con... Va a esperar el Left Tilt Digo, el Fair Downthrow Tuvo el forward smash Pero por buscar algo más greedy No conectó Z huyendo un poquito en plataformas Fue en forward throw Va a conectar con Fade No jump Entonces Z tomando la delantera Dos stocks A la cabeza Fade Otra vez Neutral V Creo que ha hecho como cuatro Neutral V Y no ha conectado ninguno Neal Un poquito de mal DI de Z Estaba haciendo dashdance Afuera Castigado bien el UpP Fair Buen movimiento Haciendo dashdance Para evitar golpes Y para continuar con el damage Tuvo el Fair Se ha de haber atorado en el cancel Buen Backer Be Fair Backer a Fair Y se lleva el juego Z Uno a uno Pokémon Stadium Y de nuevo a Falco Sabemos que le gusta mucho A Raid Pokémon Stadium Suele mandar siempre en country Y last match A Pokémon Stadium No sé si es por la ventaja Que tienen los spaces O porque le gusta mucho Personalmente Este stage Pero Pero Hay Z Intentando hacer otro read Como el que vimos en el trailer Del Pride and Melee 4 Ah no No fue en el trailer Fue en nuestro video de Top 20 plays del semestre Super reads de Z Que le hizo a Raid Uy Ese error de Lobby Pero lo llevó Acá se conecta con un stock Kite meteórico El Falco Tiene que subir con mucho cuidado Ah Castigado El El Gram Y subió muy 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 No lo sé Subió Con poca seguridad A la stage Tomando la delantera Con Pues Casi nada Por así decirlo Ahí el Fade Ah Creo que Se hubiera saltado Desde la plataforma En lugar de haber hecho Como un runoff Hasta Mid jump Meter jump Hubiera conectado bien El Se quedó Un poquito Ya atorado Fade Ese pollo Se va A la Blastone Y ahí se queda La cadenita Y los mosquitos Tragándonos Ahí no sé Qué onda Con el Gangster Laser Se atoró Un poquito En su Se supone que Buscó Shine Pero Satoró Down tilt Z Evitando muy Bien esa presión Logrando salir Sin que Le hagan Damage Extra Ah Shivers Un backer Para castigarlo Creo que Fue un Grab Buen combo Buen combo De De Raced Vamos a Caer el spike Trade Decide volver A neutral Stage Up throw Buen backer Estaba haciendo Un super combo Ya Se va a colgar Buen power shield Pero lo desliza Para que No conecte Z con nada más Y la ventaja De race Se empieza A separar Un poquito Bueno Se empieza A marcar En un Stop Completa Te Quea A tiempo Evita La cachitada De la muerte Ah Intentó leerlo Lo esperó Bien Pero no Lo leyó Bien Es el Hacercillo Mortal Último Stock De Z Y yo No actualicé El marcador Este es Last game Buen porcentaje 56 a 0 De damage Buen forward smash Y eso puede ser Todo Eso fue Todo Raced Fucking money Sobrepasando A Z En este Encuentro 2-1